Este fin de semana te quiero recomendar un maratón romántico de películas en Netflix. La primera es Love Wedding Repeat, una comedia romántica que está basada en una película francesa donde podrás disfrutar de la intriga, de los enredos románticos, de estas bodas que a todos nos gustan ver en el cine. Entonces la tienes que ver, está divertidísima. Un clásico que te recomiendo y que ya esté en Netflix es Only You, protagonizada por Robert Downey Jr. y Melissa Tomei, en donde esta mujer se obsesiona con el nombre del que será su esposo y entonces hace lo imposible por encontrar el hombre que se llame así. Entonces es una comedia romántica con enrollos, con estas confusiones de amor y con un mensaje padrísimo al final que te va a gustar. Y otra película que te quiero recomendar es un clásico que se llama Out of Africa. Más que comedia, es una película romántica protagonizada por Meyer Streep y Robert Redford, por estos dos actorazos que amamos de Hollywood, en donde ella es una mujer con un título nobiliario y él es un fotógrafo, se enamoran y ven un torre de romance. Te recomiendo que para este maratón tomes una copa de vino, te relajes y la pases muy bien. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.